¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ya no te vio todo. Men. No, no, no. No, puto. No. Hijo de. Vivo a mi. Ay, fallé. Bueno. Ay. Aquí rincapear, aquí rincapear. No te quedes abajo de la bola, Brian, güey, no te quedes abajo de la bola. Abajo de la bola te comes, güey, tú. ¡Empújala! ¡Mira, qué buena, qué buena! ¡Ahí va el de ahí! ¡Qué golazo! Yo tú anoté, anoté gol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué golazo, mira, güey! Ahí va a reventar al Troll y si lo salvó el Brian. ¡Qué golazo! El Brian parece que no estuviera jugando con nosotros, güey, ahí está. Gol contra dos. ¡Mira, gol! ¡Qué golazo, güey! ¡Eso ya suerte, güey! ¡Eso ya suerte, güey! ¡Eso ya suerte! ¡Qué bebé! ¡Eso ya suerte, güey! ¡La mera verdad! ¡Eso ya suerte, güey! ¡No, güey! ¡Eso ya suerte! ¡No, güey, güey! ¿Qué? ¿Cómo que amé, tío, güey? Nada más que acuérdense que nos remontan. Verga, 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 verga por el dislike. ¡Mira, mira, pinche niño! ¡Topase! ¡Y Brian me lo quita! ¡Qué buena! ¡Qué puto, guacha, guacha! Ahí me fabriqué toda la jugada, güey. ¡Guacha, Brian, guacha, Brian! El peguera, lo pinche vato perro, güey, la quito mala, güey. ¡No, güey! ¡No voy! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Tira el 8! ¿Cuándo te vives? ¡Quítate, Kirvin al amare! ¡Tres! ¡Ahora sí vamos a poner Try-Kart, güey! ¡Ya quedamos 5-0! ¡Ahí no te vi! ¡A la verga! ¡Tú volabas! ¡No mames! ¡Puta! ¡Qué guay! ¡Estas son bien cerdas, güey! No te pueden dar la ola nomás Uy perro, y ahí va Legend corriendo Noo wey Noo, y lo le dio A un... ¡Torrecio! Vámonos ¡Ladie! Estoy solo ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Mira lo pincheando! ¡Ladie! 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 ¡Oh, cero! ¡Ladie! 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 Esperando el momento Esperando el momento Esperando el momento ¡Ah! Un guarro, chaval ¡Ladie! 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 ¡Oh, que se trazo! ¡Ladie! ¡Ladie! No, wey Ahorita tú y yo Leyendo equipo, wey Es que hay que hacer Millar de culmaturas ¡Ladie! ¡Oh, me dijo más... ¡Ay! ¡Que tapado, wey! ¡Ladie! 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 ¡No, wey! ¡Ni estaba jugando, wey! ¡Iba a la guía, wey! ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Ni estaba jugando, wey! ¡Ladie! 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 ¡Están re noobs!